Muy buenas a todos gentes, nos encontramos aquí en el canal de Xbox Maniac y como ya sabéis cada vez nos toca mostraros donde está Chur Como podéis observar nos encontramos en el arrecife y como siempre ya sabéis donde suele estar localizado este buen hombre Portador de desgracias, más que nada porque pocas veces trae algo que nos guste Vamos a ver que nos ha traído esta semana A ver, bueno, alas de la ruina para titán Anexo de quemadores celestes para cazador El venado para hechicero Y telesto, telesto que se arma con daño de vacío Bueno, pues ya sabéis lo que tenemos, aquí está Chur No os olvidéis suscribiros Maniac Recordad que tenemos más vídeos para ver en el canal Así que eso es todo, un saludo y a cuidarse